Están presentando a Caitlin y Giovanni Alexander, que se oigan fuertes aplausos. Por ahí nuestra reina de esta noche, Caitlin, que está cumpliendo 16 años, y Giovanni Alexander, que cumple sus 15 años. ¡Que se oigan ese aplauso, ese grito para nuestra reina y nuestro rey de esta noche! ¡No se oye! A ver, en este momento damos inicio a la coronación, que se oigan ese aplauso para Paco y Gardelga. ¡Suscríbete al canal! ¡Esa porra para los abuelos! ¡No se oye! Ok, en este momento le damos la medalla de Gustavo y Cintia. Fuerte el aplauso para Gustavo y Cintia, que van a entregar la medalla. ¡Es aplauso, es aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Aplausos! 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 ¡Que se haga fuerte ese aplauso para Carlos y Sheila! ¡Los padrinos de Esclava! ¡No se oye ese aplauso! Ahora sí, le damos la bienvenida para la madrina de anillo, Carmen Barrera Que salga fuertes aplausos para Carmen Que salga fuertes aplausos para la madrina de anillo, la señora Carmen Barrera ¡Gracias! Que salga fuertes aplausos para todos los padrinos de esta noche, que salga fuertes aplausos para todos esos padrinos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Este aplauso para nuestra reina y su papá. ¡Suscríbete! 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 ¡Que se oiga ese grito! ¡Ese aplauso para nuestra reina y su papá! ¡No se oye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que se oiga fuertes aplausos para este momento tan especial! ¡Suscríbete! ¡Ese aplauso es aplauso! Otro bail especial de Nelly con pollo, Giovanni Alexander con su mamá Nelly. ¡Que se oiga ese aplauso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que nos escuches. ¡Aplauso! Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive, querida de hoy Y en el enero respirar te siento en bendición Como si querido me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás me dieron marcha la luz Que se haga fuerte ese aplauso A ver, a ver, en este momento me están entregando la última muñeca a Keiten Y el último carro para pollo Que se escuche fuerte ese aplauso para los padrinos Mari Carmen y Trey No se oye ese aplauso Que se escuche de nuevo ese aplauso para los padrinos Mari Carmen y Trey ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que os oiga fuerte ese aplauso! ¡Gracias! que nervios, que serán las llaves para un Tesla No, 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 no... que se oiga fuertes aplausos para los padrinos del regalo sorpresa Sheila y además Garrett y Corina Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 El Paso El Paso El Paso El Paso Gracias por ver el video, gracias por ver el video 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 Take it back now Take it back now Take it back now Hey 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Que lindo es tu cumbu, tan bello tu cumbu, redondo y suavecito Que lindo es tu cumbu, cuando te pones pantalón y te tocas por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, más, más No me gasto de mi bar, pero quisiera tocar, andate con su malita, yo quiero una tocaidad ¡Suscríbete al canal! 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 Y ese grito mexicano Que te alejes Para olvidarme No lograrás Tu negra intención Porque tú llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Son falsedades O son capricios O es un orgullo Lo que hay en ti Y me haces menos Y eso Es un orgullo No, es un orgullo Oh, es un orgullo Es un orgullo Es un orgullo Y eso Es un orgullo Y eso Es un orgullo Vamos que nos vemos Porque queremos Oh, es un orgullo No, es un orgullo No, es un orgullo No, es un orgullo ¿Are you happy that? ¿Are you happy that? ¿Are you happy that Lady Katie won't stay in this? ¿Qué? ¿Are you happy that Lady Katie won't stay in this? Quiero que un hijo de semana forever ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no! Let me get back, let me get back! ¡Let me get apart, too! ¡Let me get apart! Un extraño de caja de que existí Un extraño de caja de que existí Un extraño de caja de los que me han perdido Un extraño de caja de que existí